Te adueñasteis de mis pensamientos, emociones, sueños, deseos. Noches, de mis días, de mis ansias, de mi rebeldía, de mi ausencia, de mi impaciencia, de mis credos, de mi intolerancia, de mis miedos, de mi cobardía, del paradigma que guarda mi corazón. Te adueñasteis de mis sentidos, de mi alma, de mis ojos. Te adueñasteis de mi insomnio, de mis risas y enojos. Te adueñasteis de todo lo que soy, porque tú firmasteis en mi corazón, con tinta indeleble, un contrato para toda la vida. Poema y contrato Autor Caballero de los Versos Voz Flor de Lis, Argentina 18 de marzo de 2016 San Luis, Argentina ¿Qué es lo que he édo? Silence Beautiful Stand